Hacemos esto de adivinar el logo correcto, bueno gente de youtube, acá bienvenidos a este video Así que bueno, estamos acá y vamos a hacer esto de adivinar el logo correcto Bueno, ahí está la B Adivina el logo original ¿Qué cambia? A ver Bueno, la B El logotipo correcto es la opción B ¿Cuál de estos dos logos es el correcto? Creo que la A Porque el B para el otro lado, no, 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 bien Bien, bien, estamos ahí en 3 Una nueva oportunidad de adivinar el logo de Spotify Eh, A No, Spotify no tiene 4, A Bien, bien, sólido ¿Y acá? ¿Y acá? El A, vamos a decir el A Amigo, es la difícil Yeah La tenemos, loco No, creo que es el B No Bien Uy, boludo, me entró una duda al final Burger King Burger King ¿Cuál es la diferencia? Pará, amigo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ¿cuál es la diferencia acá? ¿Y la diferencia? ¿O yo no la veo o qué pasó? Ya fue la Amigo, pero Burger, Burger Ah El tipo, el tipo de letra La cagada, bludo Bueno, me di cuenta Subway Creo que era la La B Bien El logo de PlayStation ¿Lo sabes? Sí, el B Dale, este sí tiene que ser el B Bien Igual este era fácil Cartoon Network La, el A, amigo ¿Qué es el B, amigo? El A Cartoon Network El mejor Cozo Pa' pasar dibujito Compitiendo con Disney Channel Ah, no sé Uh, ¿esta? El A Porque el B no Nada que ver Bien Me noto un poquito sólido Más que la última vez Acá Es el A 100% Me noto como más ¿Cuál dirías que es el correcto para Coca-Cola? Eso, la tengo a reclara Coca-Cola 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 Para La diferencia Primero voy a encontrar la diferencia Ah ¿Sabes qué? Siento que es el B No hay ninguna Coca-Cola por acá Siento que es el B Pero no tendría sentido Ya fue el A Yo sabía ¿Seguro sabes cuál es el logo correcto de Discord? Discord El B El A, amigo ¿Qué parece? Un transformer, boludo Esta marca es muy famosa Amigo, recién la vi Recién la vi ¿Cómo era? Para mí es la B B Porque siento que es la A Bien, 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 bien Estoy ahí ¿Qué cambia? Ah, las dos primeras letras Me suena más que es la A Facebook Es B La B La opción A es la correcta No Nintendo No La A La A Bien Recuperamos ahí Pero amigo, la de Facebook ¿Qué loco elegirías tú? La A No La B La B La B La B Bien Así que cambié, boludo Twitter B Sin el ojito El logotipo correcto es La opción B Bueno 22 con esta van a ir No conozco Taco Bell Pero para mí Es la A El anuncio que nunca va a aparecer Vamos Fila, bueno La facilísima No, amigo Mirá lo feo que queda Si fuera invertido Amigo, arrenda la B Adivina cuál es el logo correcto Starbucks Creo que es la B Porque son como los Brasil Bien Pepsi A ver ¿Cuál es la diferencia? Alguien me dice cuál es la diferencia Porque acá Pepsi está bien Siento que esto es como más así Esto es como más así Entonces la A Porque le da como la más forma Esto va como así La alternativa A Tiene el logo correcto Bien, bien Fortnite La A A, A Porque la B, amigo Chica grande no hay que ver ¿Cuál de estas dos opciones Es el logo original de Microsoft? La A No, ¿sabes que me quedo con la duda? Pero voy a decir la A Es que tiene que ser Windows 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 era B, voy a decir la B Que sabía que era la A ¿Qué estoy diciendo? La B ¿Qué es ese corte ahí, amigo? Nada que ver Juegos olímpicos A ver No tengo ni idea Pero acá la china es la B Porque la A Nada que ver Como que los colores ¿Cuál es el lado correcto Del logo de KFC? A ver ¿Qué cambia? Ah, la banderita Para mí es la La B Porque le da como un toque más O sea Viste, amigo Era la B La A La B Bien, bien, bien Amigo Quería decir la B Y dije la A No sé por qué Mercedes Benz Si no me equivoco es la B NASA Bueno, acá la A No, ¿sabés qué me quedó? Me quedo con la B La opción A es la correcta Ah, ¿por qué cambio, boludo? Chanel Chanel Que yo sepa que no tienes esas estrellas B Bien ¿Qué son? ¿Qué son, boludo? Paypal La A Paypal yo no lo sé Porque como manejo Cierta cantidad de money Puedo Paypal Muevo Muevo ahí Muevo Muevo esos mercados ¿Me entiendes? ¿Quién era? Adobe Creo que es la B Bueno, no tiene sentido Que sea para allá Exacto Bueno ¿Recuerdas el logo de Bitcoin? Tiene sentido Que vaya para allá ¿Por qué? Lógico que una A No puede cerrar así El de Bitcoin La A ¿Cuál crees que sea El logo correcto? Ah, Rolex De mi corazón Creo que es la A Bien Volvemos Retomamos Retomamos Santander Eh, B ¿Podrías adivinar El de Tesla? Claro que sí La A La A La A, boludo ¿Qué es esto? ¿Sí? O sea, por esa diferencia Nomás es bastante raro Allá el logo Ups Tiene sentido Que sea la A Así que Voy a ir por la A El logotipo correcto Es La opción B ¿Recuerdas el logo correcto De TikTok? El A Deja tu respuesta En los comentarios ¿Quieren empezar Con el quiz? ¿Qué me ponen? El A Bueno Es la A Me va a fijar y todo Es la A No, para Celeste Ah, sí Es la No, no, no Crack Máquina que soy Eh Bueno, no estuvimos nada mal Creo que Anduve sólido Un poquito mejor Me falló Me falló ahí En algunos Bastante fáciles Como el de Facebook Eh Adobe Y otros más Pero Yo me noté Solidísimo Boludo Tenemos Tenemos que hacer Más de esto Tengo que hacer Más de estos Cositos Está muy Piola Boludo